Se porta tan bien, tan angelita, ay qué linda Pero de repente, de repente Se le mete el espíritu de rabia De ira, uy monstruo, aprende a eso Ah dios mio, dios mio, dios mio Me quiere matar, me quiere matar Ay, mire cómo estás rabioso Hay que violentarla contra la rabia Ahora le saluda la tía Isa ¡Hola tías!